Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo reivindicaron la consigna de Nunca Más en el Día Nacional de la Memoria Boca Juniors. River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo reivindicaron la consigna de Nunca Más en el Día Nacional de la Memoria, que recuerda hoy el 43º aniversario del último golpe militar en Argentina. Los cinco clubes grandes del fútbol argentino se sumaron al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, con mensajes publicados en sus respectivas cuentas de Twitter. También lo hicieron otras entidades de la Superliga como Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús, Rosario Central, San Martín de Tucumán, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe, entre muchos otros. Los dos clubes de la plata, con distintas actividades realizadas el sábado, homenajearon a socios y deportistas desaparecidos desde la instalación del último gobierno de FACTO en 1976 hasta el retorno de la democracia en 1983, con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia en alto, organizaciones de derechos humanos. Sociales, políticas y gremiales marchan este domingo en todo el país en un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Con memoria y unidad, luchemos por la patria que soñaron las y los 30.000 libertad a las presas y los presos políticos. Reza el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación HIJOS con memoria y unidad, luchemos por la patria que soñaron las y los 30.000 libertad a las presas y los presos políticos. Reza el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación HIJOS que convoca a concentrar a partir de las 14 horas en 9 de julio y Avenida de Mayo, para luego marchar hacia Plaza de Mayo. En tanto, y con un tono crítico hacia el gobierno nacional, Madres de Plaza de Mayo expresó, ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatria. A 43 años del golpe, la lucha continúa. El organismo liderado por EVE de Bonafini convoca a las 14 hectosegundos a marchar desde Hipólito y Rigoy en 1584 hasta Plaza de Mayo. Como parte de la consigna, nunca más, el espacio memoria indicó que a partir de las 11 horas se ofrecen visitas guiadas por el predio de la ex ESMA. Es una de las tantas actividades que se realizan en todo el país. También habrá movilizaciones en las plazas más emblemáticas del país. En Río, Gallegos, Trelew, Bariloche, El Bolsón, Viedma, Chipoleti, Neuquén, General Roca, La Pampa, Mar del Plata, San Luis, Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán y Salta se desarrollarán. Actos a lo largo del día a 43 años del último golpe de Estado. Así fue la movilización en la previa del 24 de marzo. Como todos los 23 de marzo, agrupaciones políticas, sociales y organismos de derechos humanos se movilizaron en la ciudad de La Plata en la antesala del Día Nacional de la Memoria. Luego de una marcha que recorrió el centro de la capital de la provincia para concluir en un acto en la plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, se homenajeó a las víctimas del terrorismo de Estado y se exigió por la prisión común y efectiva para los torturadores. En la actualidad hay varios juicios de esta naturaleza en curso y 559 genocidas que cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria. El acto contó con la presencia de Estela de Carlotto en representación de las abuelas de Plaza de Mayo. Herenia Sánchez Viamonte miembro de Madres, Rubén López, hijo de Jorge Julio, desaparecido en democracia. Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices, y el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, entre otros. Convocan a participar del Día Nacional de la Memoria, abuelas de Plaza de Mayo, madres de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, HI, JOS Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.